Ya me enteré, que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quiere convencer, de que tú y yo somos un pasado Lo haces bien, yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves, y vas feliz con otro al lado Perdóname, por no cumplir con las promesas El mito que fue mi torpeza, el intentarlo otra vez Perdóname, yo no pretendo hacerte daño No sé vivir con este engaño, aunque me odies tal vez Perdóname Check it, check it, check it, check it, check it Check it, 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 check it Como es, dame una vueltita otra vez Checky, 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 checky Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves Terremoto, 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 terremoto Dale duro, terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro Topic de los fragos, hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera lo se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Hicieron esta agua en su cabeza, ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare Tú eres por un bobo, si te dejo sola yo te rompo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solo, 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 la la la, la 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 la, yeah No llores mi vieja, y vamos pa' la discoteca, mongue La la la, la la la, yeah No mino más lágrimas, que amores en las calles, su Su regla no turno tiene un solo nombre Movimiento y Show, con el día más en su alón ¡Es Marini! Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué estás sola? ¿Por qué estás sola? Soy mal pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué estás sola? A mi lado vas a tener al que más te adora Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Yo de ti Y yo de mí Tú más de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos El DJ que no mezcla Solo combina canciones DJ Mati Mix Mati Mix Más de mí Más de mí Más de mí Más de mí